Y el propósito de esta convocatoria es poner en conocimiento de ustedes el balance operativo del día de ayer, además del balance operativo de la semana, que es de mucha importancia para el país. Este año la Fuerza Pública ha tenido que seguir con su misión institucional de garantizar la soberanía, la integridad y enfrentar a los grupos armados organizados, la criminalidad y la lucha contra el narcotráfico en medio de la pandemia del COVID-19. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han volcado todas sus capacidades, técnicas y humanas para apoyar a las regiones más apartadas del país, con el mismo presupuesto e incluso con menos hombres, para que los colombianos pudieran enfrentar esta nueva crisis sanitaria de escala global. Solo para mencionar algunos aspectos, nuestros soldados y policías entregaron más de 3 millones de mercados y se garantizó el transporte de alimentos y productos de primera necesidad por las carreteras del país. Además, se ha actuado con la mayor celeridad en la atención de emergencias como las provocadas por la ola invernal y de manera especial por el huracán Iota en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Con todos esos nuevos retos, seguimos dando contundentes resultados contra los grupos armados organizados, los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico. Hace apenas algunos días, nos desplazamos con la cúpula militar y policial a la ciudad de Villavicencio y al final del Consejo de Seguridad, anunciamos el cartel de los criminales más buscados en la región de la Orinoquía y los Llanos Orientales. Hoy quiero felicitar a la Fuerza Pública, porque en el día de ayer logró la captura de uno de ellos, conocido con el alias de Maicol, quien es señalado como el cabecilla principal del Grupo Armado Organizado Residual C-16 que delinque en esa región del Oriente Colombiano. Junto a este hombre capturado en el Meta, fueron puestos a disposición de la justicia en ese mismo departamento, el segundo y tercero en la línea de esa estructura criminal, dedicada principalmente a la extorsión y el cobro por el paso de clorhidrato de cocaína hacia la frontera con Venezuela y que además tendría nexos con el GAO Residual Segunda Marquetalia. Se trata de los sujetos conocidos con los alias de Tuerto y Cachey. Quiero también anunciar otro importante golpe al GAO Residual Estructura 18 por parte de nuestras fuerzas militares en coordinación con la Policía Nacional en zona rural de Ituango, Antioquia, donde fueron neutralizados cinco integrantes de este Grupo Armado Organizado y otro más fue capturado. Todos los días nuestra fuerza pública sigue dando más y más resultados. Tan solo esta semana fueron neutralizados en Solano Caquetá alias Duber, cabecilla del GAO Residual Miller Perdomo, alias India Carolina, cabecilla del GAO Residual que fue capturada en la Uribe Meta y alias Bombero, presunto responsable del homicidio en cautiverio del Teniente del Ejército Nacional, Carlos Arturo Becerra. En Bello, Antioquia, fue capturado por orden judicial Carlos Augusto Hernández Gutiérrez alias Botellita, integrante del Grupo Delincuencia Organizada El Mesa, solicitado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. En el Bagre fueron capturados dos presuntos integrantes de la organización criminal Clan del Golfo a quienes les fueron incautadas armas de fuego, en Pasto, Departamento de Nariño. Fueron capturados doce presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Los Caciques, dedicados al tráfico urbano de estupefacientes en la capital nariñense, incautadas un número considerable de dosis y dinero producto del ilícito. Todos estos resultados, que a diario obtienen nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional, nos permiten fortalecer las condiciones de seguridad para que todos los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos. Ahora los señores generales darán más detalles de las operaciones y de la importancia en la lucha contra la criminalidad que todas ellas tienen. Hemos preparado este mapa para que se visualice el efecto de la acción de las fuerzas militares y de policía en las distintas zonas de Colombia. Esto tiene que ver con los cabecillas neutralizados. Ven ustedes cuántos departamentos arrojaron por la acción de la Fuerza Pública resultados operacionales positivos el día de ayer. Y está también este mapa que tiene que ver con el factor armado. Ya lo explicarán en detalle los señores comandantes de las distintas fuerzas. Y tenemos otro mapa que tiene que ver con el golpe que se le da a las finanzas ilegales de esos grupos criminales especificado por departamentos donde se produjeron esos resultados operacionales. Y estamos hablando de los de ayer. Solamente de los resultados operacionales del día de ayer. De esta manera, ¿qué estamos logrando? Avanzando en la contención y confrontación con las armas legítimas del Estado al delito. Estamos avanzando en la lucha contra el narcotráfico. Estamos avanzando en la lucha por mejorar las condiciones de seguridad en las distintas zonas del país. Y estamos demostrando la integración para combatir la criminalidad de nuestra fuerza pública en todo el país y el trabajo interagencial y coordinado con la Fiscalía General de la Nación. Esto lo que quiere decir es que el que la hace, la paga. Y que el proceso de construcción de condiciones para que todos podamos vivir y trabajar tranquilos continúa avanzando aceleradamente. Gracias.